Tenemos 296 elementos del ejército ya trabajando directamente en las áreas, está todo el personal de la región central en apresto para seguir apoyando. También el personal del cuerpo de ingenieros del ejército se encuentra en estos momentos efectuando limpieza de lo que es el Aeroporto Internacional La Aurora y según me indica el comandante del cuerpo de ingenieros, en este momento ya se limpió un 50% de la pista del aeropuerto quedando pendiente el otro 50% en el cual ya se está trabajando. El Ministerio de Gobernación también puso a disposición 900 elementos de los cuales 400 ya se encuentran en el área afectada y está pendiente de desplegar al resto del personal que hoy por la noche estará llegando a estas instalaciones. Tenemos a disposición dos cocinas móviles para apoyo a los distintos albergues y estamos también ya con los COES organizados tanto en Altenango como en Escuintla para poder dar una mejor respuesta a la población. Conjuntamente con el Ministerio de Comunicaciones, el sectoral empieza a dar las rutas con maquinaria tanto del Ministerio de Comunicaciones como del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y se tienen a disposición ya dos puentes Bailey listos para ser lanzados en el lugar donde sea requerido.